Jorge Sepúlveda nació en frontino en el occidente de Antioquia y en compañía de sus padres se vino para Medellín vive en la comuna 3 Manrique aquí se educó y despertó el amor por la música hoy casi tres décadas después la pasión musical sigue intacta asegura que tiene más de 26 canciones escritas y cantadas por él que poca suerte me tocó contigo yo que pensé que nunca voy volvería a tropezar voy a caer nuevamente en tus mentiras te juro que esta vez mi corazón no puede más el amor por la música comenzó desde la edad desde niño siempre llevo en la venita llevo la vez como la venita desde la música popular parrandera por la música de pronto desde los abuelos de mis padres que siempre les ha gustado eso y desde pequeño me ha gustado la música popular cuenta que el camino musical no ha sido fácil le han cerrado muchas puertas por eso confiando en su talento decidió hace más de ocho años salir a las calles a vender gafas para recaudar dinero y poder financiar sus propias producciones en los últimos tres años ha logrado grabar tres cds entre ellas su último éxito te perdone una vez si algún día yo te quise no lo niego pero esta es una historia que no quiero recordar pues yo creo que la música popular y la parrandera más que todo es fácil de uno inspirarse porque tanto la popular como la popular es música de despecho se puede inspirar en el desamor otras veces si está enamorado se se inspiran el amor de noche y día si llueve o escampa jorge no pierde el amor por su música dice que seguirá componiendo y cantando y mientras no logre apoyo de productores o disqueras seguirá vendiendo gafas para pagar las grabaciones y vídeos donde vindo donde vendo todo tipo de gafas deportivas recetadas y ese ha sido el baile el apoyo mío hace que ya hace más de ocho años que lo que estoy aquí en este puesto jorge canta y enamora sueña con compartir tarima con los grandes artistas de su género y conseguir recorriendo pueblos y ciudades llevando su música te perdoné una vez otra vez y esta vez